Hola, todos alguna vez hemos necesitado contratar algún servicio especializado, ya sea por problemas en el hogar, por ejemplo, necesitamos realizar un mantenimiento, o se malabre la cañería, o problemas en el trabajo, porque necesitamos un diseñador gráfico urgente. Sin embargo, hay muchas dificultades para conseguir ese trabajador, debido a la falta de contactos, y también nada nos garantiza que ese trabajador realice un trabajo de calidad, y sobre todo que no estemos expuestos a posibles estafas. Ante este problema surge lo que se llama Trueque, que es un Market Play de Servicios, el cual tiene un amplio abanico de posibilidades para contratar a muchos trabajadores de distintos rubros, y también nos garantiza un proceso de servicio deficiente, el cual será supervisado por Trueque. También esto asegura de que el método de pago sea seguro, de que el servicio sea de calidad, y sobre todo que solucionemos tus necesidades acorde a lo que has solicitado. Si necesitan más información, por favor, contáctanos, porque tú también puedes ser parte de la familia de Trueque.